En esta ocasión vamos a hablar de los hongos, que son un grupo de organismos que podríamos considerar vegetales, o al menos antiguamente se consideraban como tal, los botánicos los estudiaban junto con las plantas, aunque realmente no tienen nada que ver con una planta, solo se parecen a ellos en que la mayor parte de ellos son inmóviles, aunque tampoco es así exactamente, todos ellos son niños. Los hongos pertenecen a un reino propio, que se llama reino fungi. Se caracterizan porque son organismos eucariotas, eso significa, recordemos, que tienen su material genético, su ADN, rodeado por una envoltura que se llama membrana nuclear, y pueden ser unicelulares o pluricelulares. Tienen una pared celular semejante a lo que ocurre con las plantas, pero en este caso está hecha una sustancia química distinta a la que forma la pared celular de las plantas. En las plantas la pared celular está hecha de celulosa, que es lo que se utiliza para hacer papel. En este caso está hecha de quitina, que es una sustancia muy extraña, por muchos motivos. Primero, porque es típica de algunos animales como, por ejemplo, los crustáceos. Cuando nosotros comemos una gamba, para poder comemos la carne, tenemos que pelarla, quitarle el esqueleto externo, el caparazón. Y ese esqueleto externo, igual que en todos los demás artrópodos, porque las gambas son artrópodos, está hecha de la quitina, que aparece mencionada aquí. Es decir, es una sustancia química que comparten un grupo de animales, que son los invertebrados artrópodos, y los hongos. Una cosa muy curiosa. La quitina, ya para terminar de hablar de ella, es uno de los motivos por los cuales los hongos pueden ser indigestos. Cuando hablemos de las setas, hablaremos de aquellas que son venenosas o no, pero en principio, las setas, aunque sean comestibles, no son fáciles de digerir. Y en parte es debido a esta, a la presencia de la quitina en su paracelular. Los hongos son todos heterótrofos. Eso quiere decir que se nutren a expensas de otros seres vivos. Y pueden hacerlo generalmente de dos formas. O bien descomponiendo materia orgánica, y eso les convierte en organismos muy, muy importantes en los ecosistemas. Porque son lo que se llaman descomponedores, y participan en el reciclaje de la materia orgánica. Y eso es muy importante en el ecosistema. Y hay otras que son parásitos. Y eso quiere decir que se aprovechan de otros seres vivos, se nutren a partir de ellos, pero a cambio de esto les hacen daño, les producen una enfermedad. Y los hongos se producen mediante esporas, que son unas estructuras muy pequeñas, de tamaño de polvo muy fino, que liberan por unas estructuras reproductoras que se llaman esporangios. Los hongos no tienen flores, no tienen nada que ver con la reproducción de las plantas que vimos anteriormente. Aunque las esporas son similares a lo que tienen las plantas que no tienen flores para multiplicarse. Por eso suena esta palabra, porque la vimos anteriormente cuando explicábamos la reproducción de las plantas sin flores. Cuando hablamos de hongos hay que distinguir tres grandes grupos. Por un lado tenemos las levaduras, que son perteneces al reino hongos y son organismos que son microscópicos y unicelulares. No se ven a simple vista. Pero son muy importantes por dos motivos. Primero porque gracias a ellas podemos fabricar algunos alimentos fundamentales en nuestra dieta, como el pan, que se hace con levadura. Aquí tenemos una imagen de la típica levadura de panadero, que se vende en los supermercados, en las panaderías. Y que está formada por estos hongos microscópicos y unicelulares y que lo que hacen es que se nutren a partir de los azúcares que encontramos en la harina. Y gracias a eso hacen un proceso que se llama fermentación y que permite convertir la harina, con la mezcla que se haga, en pan. También sirve para fabricar cerveza o vino, el mismo tipo de levaduras. Y sin embargo hay otros, como esta levadura que aparece aquí abajo, que pueden producir enfermedades. Hay una muy típica que se llama candida albicans y que es una levadura muy habitual en cualquier ambiente. Es importante que cuando tenemos una baja de defensa, si tenemos una enfermedad producida por cualquier otro microorganismo, por ejemplo por un virus, pues a veces se pueden aprovechar y empiezan a crecer sobre nuestra piel y nos producen una infección por candida. Que puede ser molesta y a veces un poco complicada de quitar, porque los hongos son resistentes a muchas sustancias químicas, a muchos medicamentos. Luego tenemos los moths, que todos conocemos porque aparecen cuando la fruta está un poco estropeada. Y las fresas, por ejemplo, es muy típico que produzcan moths, como este de aquí, que son muy llamativos y muy bonitos también. En este caso son pluricelulares, a diferencia de lo que habíamos visto antes de las levaduras que son unicelulares. Los que estropean alimentos, pues bueno, nos hacen mucha gracia porque nos estropean generalmente la fruta o las verduras. Cuando tenemos, por ejemplo, un pimiento metido en la nevera y nos olvidamos de él, pues al cabo de unos días florece, que es lo que suele decir la gente. No es que les hagan flores, les hagan este moth. Pero hay otros que son muy importantes. Por ejemplo, hay un moth que se llama penicillium. Y ese moth, ese hongo, es muy muy importante porque produce un antibiótico que se llama penicilina. Y la penicilina, pues es un medicamento fundamental para la lucha contra las infecciones bacterianas. Por lo tanto, no todos son molestos o perjudiciales, sino que hay algunos que son muy importantes para nosotros. Y finalmente, cuando hablamos de hongos, normalmente casi todo el mundo piensa en las setas. Una seta en realidad no es un hongo, es una parte de un hongo. Es la parte reproductora de algunos hongos que generan setas. No todos los hongos lo hacen. Y suelen aparecer en bosques, en praderas, en ecosistemas de tipo terrestre, en los cuales encontramos los hongos en el subsuelo. Son organismos que son subterráneos. Normalmente no se ve el hongo generalmente, sino que tendríamos que escarbar en el suelo. Cosa que no se debe hacer porque estropearíamos el hongo. Y veríamos lo que forma el hongo verdadero, que eso es perenne y además puede vivir durante muchísimos años. Y forma una especie de red difusa, una especie de talaraña. No tiene nada que ver con las arañas, pero al respecto podría recordarnoslo. De filamentos entrelazados entre sí que son o bien transparentes o bien blanquecinos. Los hongos son muy, muy importantes en los ecosistemas, como dice aquí, porque son descomponedores. Pero además, muchos forman un tipo de relación con las plantas, con las raíces de las plantas, de los árboles, por ejemplo. Que se llaman micorrizas, que es una simbiosis. Eso quiere decir que viven de forma muy íntima estos hongos del suelo con las raíces de las plantas. Y se ayudan mutuamente. El hongo le proporciona a la planta agua, o le ayuda a obtener agua. Porque los hongos son muy buenos captando agua del suelo, mejor que las raíces de las plantas. Y la planta le cede al hongo parte de las sustancias que fabrica durante la fotosíntesis. De manera que conviven. De tal forma que la mayor parte de los árboles de un bosque, si no están micorrizados, si no viven en simbiosis con hongos en sus raíces, no pueden sobrevivir. Todos están infectados por hongos, lo cual es bueno para ellos. Cuando hablamos de setas, podemos hablar de tres tipos de setas en función de nuestros intereses. Hay setas que son tóxicas, como esta de aquí arriba. Esta se llama Amanita muscari, es muy conocida porque en los dibujos de los cuentos de enanitos suele aparecer. Y las Amanitas comprenden un grupo de setas que incluye setas que son tóxicas, como esta de aquí. Esta no es mortal, en algunos casos podría llegar a serlo, pero en principio no lo es. Es tóxica, grave, pero no de las más graves que hay. Pero hay otras especies de Amanitas, como la Amanita faloides, que es mortal. Y sin embargo hay otras, como una que se llama Amanita cesárea, que es comestible y una de las más apreciadas por la gente a la cual le gusta comer setas, porque es muy rica. La foto que está aquí abajo es un boleto o boletus, que también son muy conocidos o muy apreciados porque son muy sabrosos y muy ricos. Pero lo mismo, hay un boletus que es muy rico, muy sabroso y comestible, que se llama boletus edulis. Y hay uno que se parece, tiene un color distinto, más rojizo, más anaranjado, que se llama boletus satanás. Ya el nombre nos da una idea de que esa seta, pues mejor no comérsela porque es al menos tóxica y muy tóxica. Y luego hay otras que no tienen valor gastronómico, aunque sean curiosas e importantes en los ecosistemas como descomponedores. Esta de aquí se llama Geastrum. Y son muy curiosas porque cuando están cerradas, pues tienen este aspecto y luego se van abriendo. Y parece, puede recordar a una estrella, de hecho el nombre científico en latín Geastrum significa estrella de tierra. Y tiene una cubierta carnosa que se va abriendo y deja descubierto cuando está madura una especie de bola dentro de la cual está el tejido que frica las esporas. De manera que cuando pasa un animal, estas setas son pequeñas, pueden tener el tamaño de una nuez, más o menos. Y si pasa un animal cerca y la tropieza con ellas o las pisa, pues sopla la seta por el contacto y expulsa las esporas. De manera que eso ayuda a la dispersión de la espora y a la multiplicación de la seta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!